marimar vega y horacio pancheri son captados comiéndose a besos luego de tantas especulaciones esto lo confirma todo después de tantos rumores sobre si horacio pancheri y marimar vega son novios a la pareja por fin se les ve muy juntitos y lo que más impresionó a todos fue que los captaron comiéndose a besos fue durante una reunión en la que varios amigos se encontraron que los asistentes comenzaron a compartir en sus historias de instagram los momentos que estaban viviendo juntos pero bastó un descuido para que la historia de amor entre horacio y marimar se confirmara hola bonita la chef de la ensalada recordemos que paulina y horacio protagonizaron en el 2016 la telenovela un camino hacia el destino y desde entonces se transformaron en una de las parejas más queridas del mundo de la televisión latina nosotros abrimos la puerta al hacer pública nuestra relación a que se hablara para bien o para mal recibimos cosas muy bonitas otras no tan bonitas también y buscamos nuestra paz buscando lo mejor para nosotros nos dimos cuenta de que es algo que no nos hace bien preferimos que se quede lo personal personal si estamos si no estamos preferimos mantenerlo como algo nuestro dijo la actriz meses atrás cuando decidieron alejar su noviazgo del ojo público luego de que recientemente el actor argentino fuera vinculado sentimentalmente con las actrices marimar vega y fabiola guajardo un mensaje colgado por goto en sus redes sociales parece añadir más leña a los rumores enamorate de tu existencia si buscas a la persona que cambiará tu vida mira en el espejo escribió paulina para acompañar una fotografía que colgó en su popular perfil de instagram y que pareciera ser una respuesta a los recientes rumores que vinculan sentimentalmente al actor argentino con otras mujeres gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo